Vaya chicos, ya llegamos Están llamando al top 100, vamos nosotros La pregunta es, ¿dónde está Chiqui Pá? Todos y chaval de los dos Todos, todos, así Todos a dormirse acá ¿Qué me pasó al niño? Es bien raro, súper raro ¿Pero cómo se le llama eso? Que usted lo sueña y está en el lugar Eso, yo estaba en el micro Pero están llamando al corral ¿Qué tal? Es que la cosa es que Eso no ha pasado Pero entonces estaba en el micro La cosa es que Chiqui Man está afligido Y mira la fila que ha hecho Porque está afligido Chiqui Man Se ha metido al baño ¿Quién Chiqui? Chiqui Man y mira la fila que está haciendo Los nervios dicen Ay, el tú Porque Chiqui Man todavía no ha despertado bien Mirad Para rato, para rato, para la cama Para que respira Vamos, Chiqui Man Es que está como que le hablamos Y usted como así Miren cómo está la cama Está aquí, vamos Pobrecito Es que no me podía dormir cuando veníamos, pa Y hasta ahorita me dormí Y... Y... Digo, Ale, por el amor de Dios Anda a dormir Y te vas a volver a dormir Pues me dice Yo sí Le cerré la puerta Y me volví a dormir A la una y media A la una y media Y a la dos había puesto la alarma Y a la media hora me quitó Usted dijo no duerma Yo dije no duerma Dije, vayan a dormirse ya Y... Yo primero quería Ajá Y dice que... Yo me dormí Y ni me quería levantar ¿Quién es este, maestro? Y no es el sonido, pues Ah, si el maestro aquel El sonido es Ajá El de... No, es que le digo que hasta ahorita Está despertando Oye, lo saludo allí No, es que sabía que lo conocía, pues Pero no me acordaba si era Sí, el maestro este No, el diablo fue que no te dejó contar Yo voy a contar Desde que estábamos en el micro Luego nos pasábamos Y íbamos en una calle Donde íbamos a parquear El micro otra vez Ajá Entonces esa calle era sola Entonces nos encontrábamos como a una persona Que no era así normal, pues Entonces que nos empezó a seguir Así como la Alejandra, más o menos Sí No, ¿de qué? Dijo que alguien que no era normal Entonces que nos empezó a seguir Y que a usted le quitó el teléfono de grabar Y que de I-Pay salió con todo Detrás de ella Y así, bien raro Y ya después de que usted Yo estaba aquí Y aquí había sido el sueño Y como es chiquito ¿Cómo lo vamos a ver ahí? ¿Qué es de azul? ¿Qué es de azul? ¿Aguel ya se pateaba a Chiquimán? Ya lo patearon ¿A qué es de Chiquimán? No, hombre La bandera ¿Y los que van a entrar al baño? 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 ¿Saben qué nos mentió Chiquimán? ¿Qué? ¿Qué dijo que solo hombres? No, es que las mujeres aparte Y hombres aparte Aparte La mujer es una competencia aparte Pero es que yo veo revueltos Hombre y mujeres Y de solo hombres Son mil no sé cuántos Mil novecientos Y corren más Nosotros le podemos hacer el paro A Chiquimán No todos los hombres Que es el viejito No hay ni idea No, y ya me estaban diciendo ¿Y usted que no va a ir a competir? Nueve Yo sé que tengo cara Yo sé que tengo cara Cara de Seña de Chiquimán Los primeros miembros ¡Chiquimán! ¡Levanta la mano, Chiquimán! ¡Chiquimán eres tú! Me doy la... ¿Cómo va a ver Chiquimán ahí? ¡Levanta con mano! Le doy la... No por foto, están tomando ¡Chiquimán es 109! ¡Chiquimán! Es que no van por número No No, le va por número Chiquimán ahí va levantando Y va levantando la bandera Y va adelante ¡Lástima, mamá! Chocoyo andaba allá para acá Andaba venía viendo Ah, pero ¿cómo va a ver? Como con Alejandra Él dijo que en esta valla Son los primeros 100 Ajá Y ahí ellos atrás, dijo Y a dónde están los otros Vamos a ver Es que aquí hay más de 100 Aquí hay como 500 ya Vamos atrás Pero también escucha menos la bulla Ahí vean si el otro año Nos inscribimos ¿Cuál es por venir a joder? No, pero... ¿Cuánto cuándo era la inscripción? ¿Por qué no aguantamos? ¿35 dólares? ¿Por qué no aguantamos las corridas que hacíamos cuando íbamos a ir a Colombia? No aguantamos un combate Ajá, es cierto No, pero aunque no diguemos la meta, va, pero... Solo por venir a participar Solo por venir a participar Y sentir que el ambiente No, no sería bueno Para buscarlo, para llevarlo para la casa ¿No, mamá? ¿Cabal? Sí, es que vienen varios de Honduras, Guatemala, Panamá, Costa Rica Ay, Dios, para encontrar los chiquimangas Bien atléticos para los otros Los otros grandes gordos Bueno, algunos gordos Bueno, ustedes gordos Gordos Enanos Enanos chiquimangas Medios polvos que antes andan dando pasos Ajá, pero nosotros somos medios polvos Pero no andamos con locas Que ni siquiera aguantaron la competición del Hexatón Pero por lo menos nosotros no tenemos locos Ahí todas engarrotadas salieron ¿Ah? Todas engarrotadas salieron Engarrotadas del Hexatón Pero por lo menos nosotros Fueron para el hospital ¿Y qué venían a competir aquí? Ay, Dios Espérame, espérame Ni siquiera aguantan una rutina de ejercicio Pero por lo menos nosotros Ni siquiera llegan, vámona Ni siquiera llegan, vámona Espero que lleguemos a hacer la paja en el ejército Pues la mona Yo soy hija con vos, mona ¿Ahora está chiquimangas? A él nacional Ine nacional Ine nacional Gritemoslo con todo, muchachos Saludemos la patria orgullosos Si el hijo suyo Podernos llamar Y curemos la vida animal Sin descanso a su viejo sagrado Saludemos la patria orgullosos Del hijo suyo Del hijo suyo Podernos llamar Y curemos la vida animosos Sin descanso a su viejo sagrado Co-cinca Cosayan 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 4 4 5 De La Paz Ay Dios Es que la música más horrible que estaban poniendo Si viene activo uno Eso le gusta Y que clase de música puede ser el tipo de rock O sea es como para despertar Como hace para despertar las babosadas Yo venía más dormido Y no me despierto ni babosada Horrible No hombre es que eso es horrible Yo no sé como puede existir esa música No se entiende lo que he dicho Te creo Te creo el rock Normal Es como en español O como el de Como el de Como el de ¿Cómo se llama el rock? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el rock en español? Ajá, rock popes Ajá, rock popes Ajá, los reyes Ajá, los reyes Ajá, los reyes Ay, los reyes Nos están saludando Nos están saludando Adiós nos están diciendo ¿Cómo va el chiquibán? Ay, ay Ajá, el dron Es que les saluda a todos Vamos a ver la salida de adelante Vamos a ver la salida de adelante Es que hay mucha bulla allá ¿Sabes dónde podemos irnos? Allá donde van a pasar todos corriendo Pero hasta allá al fondo Allá donde van a pasar todos corriendo Allá donde van a pasar todos corriendo Uhhh, 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 uhhh Uhhh, 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 uhhh Se nos fuera, vámonos aquí, encontrámoslo, acasémoslo, acasémoslo, acasémoslo. Se lo pongan, se lo pongan, agárrenlo. Vamos chicos, ustedes pueden. Agárrenle. Calabre, calabre. Ahí está, nos aportamos. Que no aguanto. Calabre, calabre. Permiso, 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 quítense, 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 párense para saludar Chiquimango cuando venga. ¿Qué es Chiquimango? Sí, qué bonito, mira. Sí, está chivo. Queda otro enano. Es que lleva la pantalla. No, no es eso. Es lo único que lleva. ¿No, pero ya pasó? No, todavía no, tiene que venir a los últimos. Este es lo primero, es que si usted quería ganar para el coche, Bladie. Para el coche, Bladie. Para el coche, Bladie. Sí, sí. Vuelas, si hay un montón de gente. Vamos, ya se ve. Dejen de quitar el tiempo a la gente, hombre. Yo quiero un saludo todavía porque somos famosos. Qué genial. Mira, este pítico, este pítico. Vamos, vamos a hacer cama. Vuela, corre rápido. Mira, 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 quién viene ahí. ¿Quién, quién, quién? El Chambulito Lourado. ¡Chambulito Lourado! Vuela, Chambulito. Vuela, Chambulito. ¡Ey, ey, va! ¡Eso! ¡Eso! La India María iba ahí Vuela y mire como se mira ¡Muchiquemal! Es que aquí tenemos que haber estado nosotros